Música Esta población costeña Dedicaba siempre los muertos a su dios Pachacana Y lo pintaba, pintaba el rostro en color rojo Usando achote Momificaban a las personas en posición fetal Colocando las palmas de las manos, cubriendo el rostro Y estas momias siempre mirando hacia el océano pacífico Hacia el lado derecho de todos nosotros En la parte superior de toda esta pirámide Desde que han rodeado, desde que accederaron Pasaron por la puerta principal Hemos rodeado todo hasta acá Donde ustedes pueden ver la diferencia entre lo que está aún enterrado Y la pirámide como tal Van 38 años de investigación Todo este lugar estuvo cubierto en tierra El 100% cubierto en tierra Colapsó en algún momento Cubriendo todo este lugar Ahora, ¿cómo sabemos que sucedió eso? Porque en este lugar han existido tres tipos de enterramiento Posición fetal Posición fetal, brazo pegado al pecho 600 a 900 después de Cristo Posición fetal, palmas cubriendo el rostro 1100 a 1470 Rectángulos poco profundos de cuerpos cubiertos con arbolón 200 al 600 después de Cristo Tres culturas pre-inca Nunca los chincas acá Pero, cuando se investiga este lugar Debajo de las tierras han encontrado cuerpos En diferentes direcciones Sin ornamentos Sin joyas Quiere decir que todo el nivel superior Colapsó cubriendo a todas las personas que estaban debajo Por eso sabemos que colapsó Ahora, como ellos no escribían Toda esa información se pierde Hace 38 años Ahora en julio, 39 años Un grupo de personas como ustedes, como yo Que disfrutaban del lugar Volaban cometas Jugaban fútbol en el área grande Montaban motocicletas Sin saber que estas dunas Eran en realidad una zona que logra La fuerza de las ruedas Movimentó la tierra Y descubrieron casualmente Este rostro Quiero que noten por favor a los maniquíes Y que vean Y que van a tomar una foto Que noten que las líneas decorativas De los varones y las mujeres son diferentes Para empezar Verticales para los varones Horizontales las mujeres Y empieza la decoración en la cintura Las damas en la parte superior Tienen 14 pliegues De abajo O en esta zona Para dibujar el busto Para dibujar el busto 14 pliegues de un lado 14 de otro Líneas verticales Y en la cintura Ahora vean que el traje de las damas Llega hasta casi los talones Y que tienen una cinta O pincha en la cabeza Mientras el traje de los varones Para el ingreso del cuello Es un corte en V Delante y detrás también Detrás es muy práctico Por esa razón usaban una pañoleta Para que cubriese esa área Además su túnica llega hasta debajo de la rodilla ¡Gracias! ¡Gracias! Aún no hemos terminado Vamos a ver ahora dos secciones de maniquíes Representando las ofrendas de vasijas Y la recreación o fabricación de ladrillos de barro Me acompañen por acá por favor ¡Gracias! ¡Gracias! La primera construcción No es nada de lo que ustedes tienen alrededor Sino lo que está hacia acá abajo La pirámide simplemente Pueden acercarse y ver por favor La pirámide simplemente es la consecuencia De masivas habitaciones rectangulares Que fueran cubiertas ¿Por qué los cubrirían ellos? Si ahí ellos vivían Cada vez que eran afectados por el fenómeno del niño Y el cambio de la temperatura Se inicia en diciembre La temperatura máxima en la ciudad de Lima es de 28 grados La sensación térmica es de 95 a 100 Esto nos da una sensación de calor de 31 grados Con este clima, con esta temperatura En una ciudad que casi 9 a 10 meses del año Es gris y fría Con una temperatura mínima de 14,7 Y en algunos raros casos 12 El mar de Lima, que es un mar frío y oscuro Empieza a cambiar de color y a calentar Cuando está caliente ya no hay fitoplancton ni zooplancton Ya no hay comida para los peces Los peces buscando aguas frías van hacia el sur Van hacia Chile, hacia Argentina Esta población creía que la mamacocha estaba molesto con ellos Y cubrían todo, enterraban todo Para sobre eso construir una nueva construcción Entonces ese es un muro anterior De una primera construcción Y vean este material que está acá Que es canto rodado o piedra de río Agua, tierra y barro Cubrió toda esta habitación Incluyendo el lugar donde ahora está el restaurante Y yo les dije que este lugar antiguamente Fue un espacio abandonado Donde este restaurante, que era de mayor altura Vivían cerca de 100 personas Que no sabían Ellos eran invasores Que no sabían que estaban viviendo dentro de una zona Que en algún momento fue una zona funeraria Y una zona de ruedas Ellos han sido llevados A un distrito llamado Millen Salvador Ahora, no son los únicos En el distrito de Pueblo Libre Tenemos a Mateo Salado Mateo Salud fue un francés Quemado vivo por el Tribunal de la Santa Inquisición A Mateo Salud lo conocemos en el Perú Con el nombre de Mateo Salado Es otra zona arqueológica Donde hoy en día Existe una población Residente dentro del lugar Ellos alegan a no tener la economía necesaria Como para alquilar o comprar un hogar en otro lado Y viven ahí Incluso tienen unos talleres mecánicos Y es cosa inaudita Una de las ceremonias constaba en que el principado de ellos Cogió una piedra de río Como si fuera un martillo Él se acerca a la vasija grande y la quiebra Pueden acercarse si desean ver Más no cruzar Esta es una réplica en tamaño original Del que se encontró en este lugar Representando ciburones Lobos de mar Olas Anchovetas Cinguinos Ceremonias Todas dedicadas al mar Vamos a conocer otra área Por acá Por favor Quiero que noten y recuerden Los maniquíes que han visto anteriormente Los primeros de los Ichma Dos personas con trajes a rayas Los segundo de los Lima Los de culto el tiburón Y ahora ellos Los trabajadores del lugar Se recuerdan más o menos Aunque anteriormente Los otros dos grupos de maniquíes Llevaban túnicas cubriendo el cuerpo Ellos que tienen el torso desnudo Nos permiten ver Que tenían un cuerpo mucho más amplio Los trabajadores Ellos eran los de una vida Pues difícil No eran esclavos ¿Qué recibirían ellos? Algún tipo de pago ¿Sí? ¿Cuál sería el pago más importante? La bendición de esos dioses La protección de los diferentes dioses Eran culturas politeístas Tenían muchos dioses El terremoto era un dios Pachacama El sol era un dios El inti La luna La quilla Mamacocha Pachamama La huilla El aire Tenían muchos de pronto Recuerden Todos estos maniquíes Están en base A los restos Ocios encontrados En el lugar Personas usaban sus piernas Y esas son pisadas reales De donde está Cada uno de ustedes Parado Si notan Se siente que es un piso falso Esto es para protección Del lugar Y donde están ustedes Empiezan a excavar De 3 a 6 y medio Algunos casos Centímetros de profundidad Van a encontrar Marcas reales De la gente Que trabajó El material Acá mismo Las conchas de mar Dos kilómetros Los traían acá Las vasijas rotas Las traían también Y el agua El agua Usando canales Y acueductos Que regaban Toda esta zona A unos 15 minutos En esa dirección Se encuentra Un óvalo principal En Miraflores Ahora ¿Saben cómo se llama El óvalo? Miraflores Mariquíes De pronto Dándole forma A todos los adobes Con la mano Todo fue hecho a mano No con moldes ¿Cómo podemos saberlo? Porque creo que han visto Que los adobes En el camino Tenían marcas de dedos No eran perfectos Eran de forma irregular Y finalmente Eran secados Acá Secados Al sol ¿Cómo podemos saber Que fueron secados Al sol Y no en horno? Durante el día La pirámide Los muros Y el suelo Todo es idéntico Si fueran rojos O naranjas Como cuando alguien Llega a Bogotá Y ve alrededor del dorado Que todos los edificios Son rojos o naranjas Esos son ladrillos Cocidos en horno Cuando es secado al sol Tiene el mismo color De la pirámide No cambia Es ligeramente oscuro